Muchute Hermanos, compra y venta de hacienda, Brasford, Brama y Hacienda en general. No dejen de consultarnos. Además, venta de reproductores de primera calidad, hechos a campo. Llámenos y lo asesoraremos. Muchute Hermanos, calle 5, esquina 8, teléfono 480-944-Avellaneda. Celulares, 15-610291, 15-6101-16. Siempre es bueno y reconfortante hacer un aporte para la casa madre del deporte más importante del mundo, ¿no? Así es. El fútbol es pasión de multitudes desde hace muchísimos años hasta ahora. Y aquí en la Liga tenemos muchos amigos de mucho tiempo que dan parte de su día, sus horas, su esfuerzo. Y creo que a esto lo tenemos que acompañar. Tenemos, gracias a Dios, una región muy futbolera. Como recién lo comentaba el presidente, 60 partidos por semana que se juegan. Así que eso indudablemente demanda un gran esfuerzo. De la Liga y al mismo tiempo de todas las instituciones, que significa botines, medias, camisetas, pantalones. La conducta y el comportamiento de los grupos, que es todo un desafío. O es donde a veces notamos y vemos con preocupación que por ahí equivocamos en cambio. Bueno, el fútbol es una disciplina que aglutina, que ordena las conductas. Y hay algo muy importante en la vida que es disfrutar cuando ganamos, pero también aprender cuando perdemos. Porque no es una batalla, es una contienda deportiva que a veces no va bien, a veces no va bien. Y el fútbol es una manera que tenemos de aprender esto, a ganar y a perder. Es tan importante saber ganar, pero más importante saber perder, para que no sea una derrota definitiva, sino a la vuelta, a la semana siguiente tal vez tendremos la revancha. Y la Liga, que es un poco la locomotora principal de todo esto, hay que acompañarla, por eso estamos aquí junto a Horacio y a los muchachos de la Comisión Erecta. Pero normalmente también a los clubes que tienen todos los aportes al día, todos los papeles en regla, también se le hacen aportes. Sí, sí, eso sí. El Club Lacosta, por ejemplo, le hemos traído más de la ocasión al Club Adelante. Señor. Lo vamos a acompañar al Club Adelante con la participación. El club argentino, lo que es el rugby que a mí también tiene adelante, Aplatense, los carnavales oficiales, Barrio Norte de Avellaneda, el Club Tigre que también nos ha pedido, muchas vecinales de Reconquista, el Club Alumni creo que es de acá, de Reconquista, que estuvo resurgiendo un poco, que la verdad que me puso muy contento. Entonces, tratamos de llegar, de acompañarlos y de acercarles algún aporte. Esto es un programa mensual que lo vamos ordenando y nos van pidiendo y más o menos, si podemos, a los 30 días traemos una respuesta o si no alcanzamos a los 30, puede ser a los 60. Por eso es mejor pedir con anticipación. Si tenemos algo en abril o mayo, pedirlo ya, porque si se llega a último momento, por ahí no entramos antes del acontecimiento. Ni llegar después, a veces lo hacemos igual, pero no es lo mismo. También tiene mucho que ver con los clubes que son de la Liga Rural. También usted ha hecho aporte importante. Así, sí, Musi, Avellaneda Oeste, Larazá, el club de un soloide de Larazá, Nicanor Molinas, el club independiente del Timbó, que también están jugando allá, que tiene un equipo lindo. En algún momento las Garzas también. En algún momento allá para la zona de la Teri, Ingeniero Charudíe, a veces a la Liga para pagar un poco lo que es seguridad o para pagar un poco lo que es el arbitraje. Tratamos de llegar a todos los lugares y de hacer humildemente un pequeño aporte para contribuir a que el deporte, como vos decías, más popular de Argentina, siga encontrando condiciones apropiadas para poder desarrollarse. Muchas gracias, senador. A ustedes.